Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 2 del E-Prix de Nueva York de la temporada 1016-2017 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, el pasado domingo aparte de disputarse la Fórmula 1 en Gran Bretaña, se disputó en Nueva York el nuevo E-Prix de la Fórmula E en su tercera temporada. La tercera temporada de esta categoría de automovilismo eléctrico y bueno, como sabemos, el ganador fue en esta ocasión nuevamente Samberg del equipo anglo-francés DC Virgin Racing, seguido de los pilotos de Mahindra, el sueco en segundo lugar, Félix Rosenquix y Mikheifel, el alemán del mismo equipo en tercera posición. Y bueno, y buen resultado también para Pierre Gasly en su segundo E-Prix y bueno, y el próximo E-Prix a disputarse será ni más ni menos que en Montreal el 29 y 30 de julio. Y bueno, y con eso se termina definitivamente la tercera temporada de la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao.